U-A, U-A, U-A U-A, U-A, U-A U-A, 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 U-A U-A, 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 U-A Damas y caballeros, en el piano, Lucho López De Barranquilla con sabón ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso es así! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! 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 ¡Cantellano, qué bueno! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! 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 ¡Cantellano, qué bueno! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno, baila usted! ¡Cantellano, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Dicen la nómina del fin, la orquesta de los bailadores de Barranquilla para el mundo! ¡Muchas gracias!